Unos 17.000 pobladores del barrio Villa Venezuela podrán beneficiarse del nuevo pozo de agua potable que la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios Enacal ha inaugurado recientemente. Elías Corcia, gerente de pozos de Enacal, dijo que unas 3.200 familias del Distrito 7 podrán beneficiarse y que el monto de la inversión en las obras es de 10 millones de Córdobas y que fue financiado desde el Presupuesto General de la República. En sí, la obra consiste en la perforación de un pozo que tiene una profundidad de 800 pies con capacidad de producción de 580 galones por minuto. Todo esto ha venido a mejorar sustancialmente al sector de Villa Venezuela. Para esto el gobierno ha hecho una inversión de 10 millones de Córdobas. Se perforó el pozo, se hicieron obras civiles, se energizó, se equipó y aquí tenemos los resultados. Pues gracias a Dios la población está gozando sustancialmente el mejoramiento en cuanto al horario. De 3.200 familias beneficiadas, estamos hablando de aproximadamente 17.280 hermanas y hermanas de este sector. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.